Aquí, los hombres y ajenos se respetan, ¿ok? Pero yo no sabía que Edison tenía una matrícula en nombre tuyo. ¡Se armó! Pero vamos a entrarle a golpe. Pero si todo es en rabia, vamos a tomar golpe ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos días! 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 ¿Cómo te ha ido en tu nueva escuela en esta semana? ¿Cómo está? Bien, papá. He hecho muchos amigos. Aparte de que me está viendo muy bien en la escuela. Aquí es que yo encajo. ¿Qué encajo? Ni qué nada. Tú sabes que es una vergüenza una vicina y tener que estudiar en esos sitios públicos barativos. Para ti. Ay, papá, no es para tanto. Además, aquí voy a sacar muy buenas calificaciones. Bendita hija que me gasto. Lo importante no es que pase de curso, es que tú seas de las mejores. Te quiero, papi. Aquí seré su mamá. Y dime, ¿cuándo vienen tú y mamá? Cariño, es un viaje de negocios. Lo de mi regreso es una sorpresa. Bye. Chao, besos. Chico, cuando yo le pase por él la vez a ti, pa, que eso te pone agarran. Si no, él se pone ya me da, hombre, de mi barra. Tengo una semana con esa práctica. No he podido aprendérmela ni realizarla. Camila, yo quisiera ayudarte, cariño, pero no puedo. ¿Por qué? Te lo prohíbe, Priscila. Recuerda que tú me debes una. ¿No sabes nada del gambito dama? Del gambito dama es nada, pero de cómo tratar a una dama que te pide ayuda, sí. Mira, yo sé que te debo una, pero en verdad ya no quiero meterme en un problema con Priscila. Tendré yo que ponerte los códigos claros a ti. Aquí los hombres y ajenos se respetan. Ok. Pero yo no sabía que Edison tenía una matrícula en nombre tuyo. Se armó. ¿Tú quieres que te arrastre a la mimuel y burra? Pero vamos a entrarle a golpe. Pero si ustedes son rabias, vamos a estar a golpe ahora mismo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y a ustedes de quién le dijo que tú rindas con Seuque? Que vayan ambas ahora mismo a la oficina del director. ¡Esto es intolerable! Dos chicas del calibre de ustedes peleándose ya muertes. Pero ella fue la que empezó primero. Pues dígale a ella que dejen su salamería con novio. ¿Novio? Pero ustedes son niñas. Ay, director, con todo el respeto, actualícese. Son nuevos tiempos y uno tiene que tener su manga. Mire, señorita, sálgame de aquí. Está castigada. Vaya al departamento de limpieza. Pero le dije con todo el respeto. Eso no es justo. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Tú te imaginas lo que pasaría contigo si la familia vicina y se entera que tú estás creando escándalos y pleitos? Yo no tengo idea de lo que va a pasar conmigo. Pero sí tengo una idea de lo que va a pasar con usted. Si todas esas zorras me ponen un dedo encima. Mire, señorita, tenga mucho cuidado con lo que usted afirma. Usted no va a desmeritar mi trabajo y puede retirarse. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Es una práctica, es una práctica que vengo a hacer. ¿Qué? 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 ¡Vamos! 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 ¡Gambito Damas y Defensa Siciliana! Esta vez voy a ganar yo. Al parecer, sí. ¡Ja, qué mal! Y para terminar, mañana se enfrentarán en una partida de dos estudiantes. El que gane, acomodará pronto para ser estudiante del año y representarnos en las nacionales. ¿Por fin? Profesor, no vine a la clase pasada. ¿Me puede decir cuál fue el finalismo? Ya se hacen las votaciones y las finalistas son Camila y Priscila. Priscila, pero tú no sabes la última. Eso, bueno, no te he chismé, obvio. La mugra de Camila cree que me va a ganar estudiante del año. Ah, pero con esto que te tengo, ¿ya tiene la victoria asegurada que no quiere oírlo? Ya suelta lo que vas a decir hasta que me arrepiento. Esa Camila no es lo que aparenta ser. Paga a los estudiantes y seduce a los profesores para obtener buenas notas. ¿Y qué prueba tienes tú de eso? Dale con todo, marita. Las cuentas mías son muy viables. Ay, pero mira este detallazo. Me imagino que fue interesante. No, verdad, no me cuesta. Acá. No, mira. Algo lo que aparece, ¿eh? No, qué apagaste. No, no, no esta. Algo lo que haría. Algo lo que hace. Algo lo que haría. Algo lo que hace. Algo lo que haría y algo. No, no. Disculpe profesor, ¿cómo es posible que usted conociendo mi calidad de estudiante me ponga a competir con esa perdedora? No hables mal de tu compañera, sabes bien que es tan buena como tú, lo ha demostrado todo el año, es una vicini. Sí, claro, como no, la vicini con gran nivel académico, la que soborna a los estudiantes para que le hagan la tarea. No, esto lo procede en el instituto, vamos a tomar una pesada en este caso, gracias por la información puede retirarse. Esto te pasa por cuero malo, traidor y desgraciado. Bueno, hay problemas con Priscila, pero todo tiene una explicación. Cariño, cariño a tu madrina, lo nuestro se acabó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Pero dime, ¿y a qué es que tú haces? ¡Hack! ¿Y con quién habrá aprendido Camila a jugar así? Parece que tú me hubo un juego de eso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Después de esto, no hay duda que tú serás la estudiante del arte. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Voy a pasar los resultados a la dirección. En unos minutos habrán sus notas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya lo vamos! ¡Muchas gracias! ¡Of course! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Y un buen titan! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¿Qué sabes, profesor? Claro, ¿me sabes? Dile que... ¡Wow, Priscila, pasamos! ¿Quieres una A? Permiso, con permiso. ¡Wow, me encanta! A la verdad que te subestimé. Cualquiera dice que tú eres una especialista en la materia, pero simplemente eres un incompetente en la realidad y con una de las ganas necesarias para ti. No te equivoques, Sinta. Que aquí todo el mundo sabe que el empatrón estudiantil soy yo. ¡Cabela, cabela, cabela! ¡Cabela, cabela, cabela! Albert Einstein dijo Nunca consideres el estudio como una obligación Sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber El dinero, el engaño, la manipulación El soborno Podrán tapar tus errores de torpeza Pero nunca comprarán la inteligencia y el saber Que nunca se te olvide que lo que siembran los humanos Eso mismo recogerán Galatas 6, 7 No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.